Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo un unboxing y el review de los Odyssey Lower East Side Media Speakers Estas son unas bocinas de alta calidad y diseño Y bueno vamos a empezar a ver el diseño de la caja Bueno aquí nos trae un poco de descripción en inglés y en francés Aquí nos dice que es compatible con varios modelos Apple TV, computadoras, televisiones HD, Blu-ray, DVD players Cajas de satélite, Playstation 3, iPod, iPhones, iPad Entonces es básicamente compatible con todos los productos con los que podemos utilizar alguna bocina En la parte de abajo nos aparecen unas imágenes Al igual que en la parte lateral Y en la otra parte nos trae descripción en otros idiomas incluyendo el español Y en la parte de atrás igual nos trae unas imágenes Y nos damos algunas especificaciones y lo que encontramos dentro de la caja Así que vamos a abrir la caja y vamos a ver que es lo que trae dentro Bueno dentro de la caja lo primero que vamos a encontrar es el manual Que probablemente venga en muchos idiomas incluyendo el español Aquí está el manual Es bastante pequeño Y esto es para que nos dice como es que se conecta entre los cables entre las dos bocinas Y bueno dentro de la caja nos viene esta protección para que las bocinas no se dañen ni nada de lo que trae Y bueno vemos que nos da el cable para conectar de una bocina a otra y pasar corriente y lógicamente el audio Nos viene un cable de 3.5 a 3.5 Esto es para que conectemos de un lado nuestro dispositivo como puede ser un iPod, un iPhone Y del otro lado van las bocinas y ahí ya podemos pasar audio de un lado al otro Aquí nos trae la mitad del cable de corriente Bueno esta es la caja del regulador para que no le llegue mucha energía Bueno aquí está la extensión para conectar a la corriente que lógicamente va aquí Y bueno aquí ya la corriente y lógicamente esto va hacia las bocinas Y bueno por último lo que nos encontramos en la caja son las dos bocinas Y bueno las bocinas son bastante pesadas lógicamente tienen muchos componentes dentro Esto es una especie de tela completo hasta abajo la verdad que tiene un diseño impresionante Aquí está la conexión para el cable de 3.5 Y bueno en la parte de atrás encontramos los cables para mandar la señal de una bocina a la otra Lógicamente la parte de atrás de esta solamente va a tener esas entradas Y bueno está la entrada de corriente y la de 3.5 La de 3.5 de atrás es para conectar el dispositivo en caso de que queramos Y la de enfrente es para conectar algunos audífonos por ejemplo La verdad que el diseño de estas bocinas es muy muy bonito, muy estético Esto fue lo que trae en la caja pero para hacerles un buen review y con argumentos Probaré las bocinas por un par de días y les daré mi opinión Bueno ya han pasado un par de días y ya estamos con el review de las bocinas Y bueno primero que nada las bocinas han funcionado bastante bien, me han encantado Como les he dicho el costo es de 250 dólares Pero ahora hay un descuento en el website y la pueden conseguir por 150 dólares Entonces es una gran oferta, me parece que esa oferta es limitada Pero lógicamente ustedes al pagar esa cantidad de precio se preguntan que es lo que estoy pagando Y bueno lógicamente en cuanto a calidad de audio reciben los 250 dólares o los 150 dólares en caso de que estén oferta Lo van a recibir totalmente en la calidad del audio No solamente es la calidad del audio sino que también el diseño de las bocinas y el tamaño La verdad que para la calidad de audio que tienen el tamaño es muy muy reducido Pero si tal vez no les importa el tamaño y les importa mucho la calidad del sonido La verdad que la calidad del sonido es impresionante En la parte de atrás tiene este woofer que la verdad hace que el audio sea perfecto Van a sentir todo el surround por decirlo así, todos los pum para que me entiendan Y la verdad que la potencia también es bastante buena Lógicamente si esperas recibir mucho mucho audio te conviene lógicamente mejor algún otro tipo de bocinas Porque esto es más para calidad y no para alto volumen Aunque lógicamente si trae muy muy alto volumen Si las quieres usar para una fiesta o algo por el estilo te va a servir Si tienes una pequeña reunión en tu sala por ejemplo O en una pequeña reunión simplemente la verdad que si te va a servir como para unas 20 personas Pero el audio no es tan fuerte Lógicamente si es muy muy decente pero no para una gran fiesta como se lo esperan En la parte de atrás simplemente tiene la conexión a corriente Entrada para el cable de 35 milímetros que es la entrada universal para cualquier dispositivo de audio Y la entrada para televisiones HD Si no se quieren gastar tanto en un teatro en casa la verdad que esta es una opción perfecta La pueden poner en su televisión y se va a ir bastante bien Para películas de terror va a funcionar bastante bien ya que como les digo el surround La verdad que es muy muy bueno y ninguna bocina de menor precio te lo va a lograr hacer Así que esto es el plus que tienes con estas bocinas En cuanto al material de las mismas la verdad que esto me parece que es un plástico No estoy seguro pero la verdad que simula como si fuera muy muy rígido No lo simula en realidad es muy muy rígido Esto es de metal la verdad que el diseño es impresionante Esto si se le preguntan si se puede quitar no se puede quitar Pero la verdad que acompaña muy bien al diseño de la bocina Me encanta como se ve con esto Tiene un par de gomitas para que quede perfectamente en la mesa Y no se raye ni el material de las bocinas ni la misma mesa Contra la parte de enfrente tiene como una tela clásica de bocinas No es mayor cosa pero lógicamente aquí va a tener una luz que ahorita la van a ver Y aquí está la entrada para audífonos y en caso de que quieran escuchar audífonos Lo podrían hacer conectándolo directamente a la bocina y no directamente al equipo A donde están escuchando Muchos de ustedes conocen los audífonos Beats by Dr. Dre Pues prácticamente estos son los Beats en bocinas Lógicamente los Beats son de un precio muy muy alto Y en realidad pagas la calidad del audio y aislar el sonido Pues básicamente es lo mismo con estas bocinas Ya que te da el mismo diseño bastante elegante que te da un Beats por ejemplo Pagas diseño, pagas calidad Bueno ahora conecté las bocinas a la corriente Y como ven hay un foco que se pone detrás de la tela Y cuando apretamos este botón se pone en verde ya que están prendidas las bocinas Y desde ahí podemos controlar si está prendido o apagado Y lo mismo aquí es para el volumen Con estas bocinas no puedes controlar ni los bajos, ni los graves, ni nada Todos los ajustes tendrían que ser desde el equipo Pero la verdad que en cuanto a bajos, graves, altos La verdad que se escucha perfectamente todos los sonidos Y con una calidad tremenda Les haría una prueba de sonido pero la verdad sería muy tonto Ya que ustedes necesitan escuchar los parlantes Y ustedes estarían escuchando las bocinas grabadas en un micrófono Y en el micrófono se estarían escuchando después en las bocinas que ustedes tengan Entonces se va a perder la calidad del audio Entonces no se las puedo mostrar Pero estas bocinas las pueden probar si las quieren probar Y solamente en Estados Unidos conozco donde las venden Y es en las Apple Store Así que nos garantiza que son de calidad ya que las venden en ese lugar Y bueno este fue el review de estas bocinas La verdad que están muy buenas De un alto costo, no caras Ya que valen cada centavo de lo que cuestan Y espero les haya gustado este video Si quieren checar las bocinas les voy a dejar la web de estas bocinas Y tienen algunos otros modelos de la misma marca Que lógicamente van a ser de la misma calidad Los links van a estar en la descripción Y muchas gracias por ver Si aún no están suscritos háganlo Aquí está el botón Y den pulgar arriba que eso en realidad ayuda mucho Muchas gracias por ver Adiós Chau 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 Chau